La Junta Central Electoral sometió al Senado de la República sobre el régimen electoral, donde la Junta propone un tope de 200 pesos por candidaturas de acuerdo a la jurisdicción electoral que le corresponde. Y el tercer y último tema fue la modalidad de las primarias, si se haría con padrón interno de cada uno de los partidos o si se haría con el padrón de la Junta Central Electoral.